El día de hoy firmamos, hoy en la mañana firmamos uno que se llamó presidente por un día, que es un compromiso que ya lo llevamos a cabo cuando fui presidente municipal en el 96, 98, y bueno, pues ese fue el número 13. Y hoy por la tarde firmamos el compromiso número 14, que es uno que va enfocado a los desempleados que están a punto de perder sus casas, las casas de interés social. Es algo que no es del ámbito municipal, sin embargo, ya como alcalde, cuando esté de alcalde, sí voy a tener que meterme a favor de los obreros que estén a punto de perder sus casas para gestionar ante la autoridad que corresponda, que en este caso sería el gobierno federal, para que haya de alguna manera algún plazo adicional para que estos obreros, una vez que pierden su empleo, no pierdan sus casas. Que hable Matamoros es un eslogan que estamos utilizando porque nuestro gobierno va a ser un gobierno que escuche. Y nosotros lo que estamos haciendo en nuestra campaña es escuchando a la población, precisamente escuchando cuáles son sus necesidades de cada uno de los ciudadanos y cuáles son prioritarias. Entonces, el eslogan de que hable Matamoros es que hable el ciudadano, que se expresen los maestros, los sectores, los jóvenes, las mujeres, que se expresen los padres de familia, los niños, que se expresen todos los que participan en la sociedad y que expresen sus problemas. Entonces, pero lógicamente los problemas que nos correspondan al ámbito municipal. Bueno, pues sin duda alguna que el recurrente es seguridad pública y empleo. Son dos factores que siempre salen a relucir. Pero aquí, particularmente en Matamoros, se han asentuado también los problemas de servicios básicos, que es recolección de basura, alumbrado público, en algunos casos agua potable y drenaje. Y algo que también reclaman mucho es el abandono en lo que se encuentran nuestras áreas deportivas, nuestras áreas recreativas y las áreas verdes de cada una de las colonias. Bueno, yo creo que Matamoros se encuentra en una situación difícil actualmente. Yo siempre, desde que inicié en la política, me he dado cuenta que cada vez va aprendiendo uno más y que los problemas de los municipios y de los gobiernos estatales y federales no son problemas que se resuelven fácilmente. Entonces, yo estoy impulsado más que nada por la iniciativa de algunas personas que me han pedido que participe. Y desde luego porque estoy convencido de que se requiere experiencia para participar y poder encontrar los caminos más fáciles para resolver los problemas. Entonces, a mí en lo particular de los tres primeros años de gobierno, se me hicieron muy cortos. Fue mucho aprendizaje, pero realmente fue muy poco tiempo para resolver los problemas. Entonces, ahorita voy a agarrar tres años ya con experiencia, tres años donde voy a gestionar desde antes recursos para iniciar nuestra administración ya con bastante gestión adelantada. Porque quiere un hombre de trabajo, un hombre entregado, entregado de corazón al 100% y eso es algo muy importante que yo estoy convencido que es lo que yo voy a entregar. Yo voy a entregar, te digo, la atención a la población y sobre todo también van a encontrar a un presidente municipal que va a saber escuchar y que va a tratar de encontrar la solución de los problemas en el tiempo que esté yo de presidente municipal.